¡Gracias por ver el video! Muy relevante desde el punto de vista de la economía en general, me animo a decir que de la sociedad, el vínculo entre empresarios y trabajadores, que vaya que a partir de la llegada de la izquierda del gobierno ha tenido una importancia destacada en la agenda del Estado y de las políticas, un cambio sin duda, porque bueno, tanto el gobierno de Vázquez como ahora el gobierno de Mujica le ponen a la negociación colectiva específicamente y al tema de las relaciones laborales una importancia sustancial. Se argumenta desde la izquierda que bueno, se ha puesto la balanza en equilibrio para el lado de los trabajadores. Valoraciones obviamente políticas. En ese marco, un tema específico. A finales de la administración Vázquez se aprueba la ley de negociación colectiva, después de varias discusiones y algunos cambios legales previos. Y básicamente desde la Cámara Nacional de Comercio, también otras gremiales empresariales, interpusieron algunas objeciones y elevaron esos planteos a la OIT. La OIT, de alguna manera, no recuerdo bien si en su completitud, pero al menos en buena parte de esos planteos, fue receptiva a los empresarios y hace pocas semanas solicitó una visita directa al Uruguay para analizar estos puntos. El Poder Ejecutivo, después de algunas discusiones internas, le dio el aval y va a llegar a una emisión de la OIT después de la Asamblea Anual, que es en el mes de junio. Yo estuve leyendo la ley de negociación colectiva, es una ley sin duda importantísima, muy generalista también de lo que es la relación laboral. Y ustedes han hecho algunos planteos que tienen que ver con la necesidad, y que a su juicio no está planteada en la ley, de que se dirima o se respete, por ejemplo, el derecho de los empresarios a mantener la gestión de sus empresas, en lo que es ese conflicto que ha habido entre el derecho de huelga y el derecho de propiedad, y también el derecho de trabajo de los no huelguistas. Entre otros puntos, ¿verdad? ¿Cómo ha recibido la Cámara de Comercio este pronunciamiento de la OIT? ¿Es un tema que va estrictamente a esta ley de negociación colectiva o es más amplio? Bueno, son muchísimos temas, ¿no? Pero para ir centrándonos específicamente, la queja que se interpuso ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo no es solamente patrocinada por la Cámara de Comercio. Es patrocinada por la Cámara de Comercio, por la Cámara de Industria, que son las dos organizaciones empresariales más representativas en el Uruguay, y que tienen representación en la Organización Internacional del Trabajo, en nombre del sector empresarial uruguayo, y además acompañada, en este caso, por la Organización Internacional de Empleadores. O sea que es una visión que aglutina la visión de los empresarios uruguayos, porque además ha sido adherida por las 24 cámaras empresariales que negocian Consejo de Salarios, y por la Organización Internacional de Empleadores en la OIT. Así que tiene un amplio avance de consenso en todo el sector empresarial. Esa es la primera apreciación. La segunda, ¿por qué una queja ante la OIT? Bueno, en la génesis de esta ley, que lleva muchísimos años de discusión, que indudablemente enfrenta dos concepciones sobre la negociación colectiva, porque yo quiero hacer otra aclaración, digamos, la idea de negociar colectivamente las condiciones de trabajo y los salarios no es un patrimonio exclusivo, ni de este gobierno de izquierda, ni de los sindicastos. Nosotros también queremos la negociación colectiva como una de las formas, como uno de los instrumentos para fijar condiciones de trabajo y salarios. El tema es que no tenemos la misma concepción sobre cuáles son los alcances y cuáles son los objetivos que tiene que tener esa negociación. Y ahí nosotros no ocultamos que tenemos una visión distinta a la que hoy tienen en conjunto el gobierno con el sindicalismo uruguayo. Así que la negociación colectiva es un objetivo también para el empresario uruguayo. La negociación colectiva nosotros la patrocinamos y tal la patrocinamos que estamos contribuyendo con nuestra asistencia, con nuestra propuesta y con nuestra participación en la actual ronda de consejos de salarios, contribuyendo a una gran cantidad de acuerdos en esos consejos de salario. Así que es una visión de todo el sector empresarial uruguayo, es una visión que le acompaña el empresariado a nivel internacional y es una visión que nosotros entendemos que la actual ley de negociación colectiva que se adopta de manera inconsulta con el sector empresarial uruguayo, en tanto y cuanto no toma en cuenta las posturas del sector, violenta en algunos casos convenios internacionales del trabajo adoptados por nuestro país. Y es por eso que nosotros al violentar esos principios esenciales, planteamos una queja ante la OIT y específicamente ante el Comité de Libertad Sindical. Convenios de la propia OIT. ¿Eh? Convenios que... Sí, sí, de la propia OIT que el Uruguay ha adoptado y que por tanto obligan al gobierno uruguayo a que los cumpla. Y entonces, tratándose de que a nuestro juicio se violentan esos convenios internacionales, es que planteamos la queja ante el Comité de Libertad Sindical porque nosotros entendemos que esta ley de negociación colectiva afecta a la libertad sindical de trabajadores y de empresarios. Y así presentamos el caso ante la OIT y el Comité de Libertad Sindical expide unas recomendaciones al gobierno uruguayo y esas recomendaciones son adoptadas por el Consejo de Administración que es el órgano máximo político de gestión de la organización, que es tripartito, y allí tanto gobiernos, trabajadores como empresarios se pronunciaron a favor de estas observaciones y se le hacen sugerencias al gobierno uruguayo para que modifique esta ley. Yo le hablé de dos puntos que han sido recurrentes en el reclamo de la Cámara que es ese conflicto entre derecho de propiedad y derecho de huelga y también el derecho de los no huelguistas. ¿Cuáles son los que usted destacaría? Porque obviamente que la queja es amplia. No, yo destacaría algunas cosas que son antes que eso. Nosotros creemos que los convenios internacionales de trabajo marcan que la negociación colectiva tiene que ser libre y voluntaria. Esta ley marca que la negociación colectiva es obligatoria. Ahí para nosotros hay un tema conceptual, filosófico y de fondo que nosotros objetamos. La ley de negociación colectiva y los convenios internacionales marcan que la negociación debe ser bipartita. Solamente en algunos casos, cuando se refieren a categorías mínimas y a salarios mínimos, entonces ahí puede intervenir el Estado. En esta ley de negociación colectiva, el Estado tiene una injerencia superior a este aspecto y por tanto nosotros también objetamos la participación del Estado definiendo en una cantidad de aspectos que no le corresponde. Disculpe, ¿la ley obliga estrictamente o depende del gobierno de turno? No, no, la ley obliga. Cada vez que un sindicato convoque a un empresario a negociar o a una cámara a negociar, va a tener que sentarse a negociar. Si no, le corresponden multas a través de la inspección de trabajo y se le desanda una cantidad de consecuencias específicas. Pero hay algo que... No es de consenso, es por una parte solo que se dice. Lógico, entonces yo me veo obligado a sentarme en una mesa en la cual quizás de esas mesas, si yo no acepto las condiciones de negociación, surja el propio conflicto. Y el otro tema que a nosotros nos preocupa mucho, que este sí es recogido por las observaciones, es que esta ley le da la exclusividad de negociación a los sindicatos. Perdón, el anterior no fue recogido, el de la obligatoriedad no fue recogido. No, no hay un pronunciamiento expreso en esta sugerencia. Pero este sí, que la ley le fija exclusividad de negociación a los sindicatos y por tanto afecta y le quita el derecho de negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. Y eso a nuestro juicio afecta a la libertad sindical porque usted sabe que la libertad sindical tiene dos maneras. Una positiva, yo me afilio a un sindicato, y la negativa, yo tengo el derecho a no afiliarme. Hoy en nuestro país, en la actividad privada, a pesar de las leyes de fomento de la sindicalización que han llevado adelante estos gobiernos desde el 2005 hasta la fecha, más de las dos terceras partes de los trabajadores privados no están sindicalizados. Bueno, ellos no tienen derecho a negociación colectiva. Ahora, esa no sindicalización muchas veces, por lo menos da la sensación en algunos conflictos, que de todas maneras el sindicato, por más allá que el número estricto de sindicalización no sea ni siquiera mayoritario, tiene una buena base de representación, más allá de que haya trabajadores que no están sindicalizados. Hay otro elemento que preocupe el funcionamiento del sindicalismo porque lo he comentado con empresarios, incluso con trabajadores. El sindicalismo uruguayo es particular respecto a otros países. Por ejemplo, hay un aspecto que no es menor, que no lo hemos mencionado hasta ahora, y es la confidencialidad en lo que es el diálogo respecto a la información empresarial. De romperse esa confidencialidad, habría responsabilidad para las partes. Ahora, claro, la empresa es una empresa, tiene su marco legal. El sindicato muchas veces no. No, los sindicatos no tienen regulación alguna, y los sindicatos en algunos casos no tienen personería jurídica, lo cual hace difícil ejecutar responsabilidad sobre el sindicato en sí mismo o sobre los dirigentes sindicales. Pero bueno, nosotros entendimos que hay una cantidad de leyes y entendemos que hay una cantidad de leyes que favorecen la sindicalización. La ley que consagra la licencia sindical, la ley que consagra el descuento obligatorio de la cuota sindical, son todas leyes que en definitiva están promoviendo la sindicalización, lo cual nos parece bien, pero debería ser reglamentado en qué condiciones, quiénes pueden ser sindicalistas, en qué condiciones, durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera, qué responsabilidades, porque si no estamos un poco en tierra de nadie y muchas veces, y eso lo vemos habitualmente, se despide un trabajador y una vez que se despide, salta el sindicato diciendo que es un dirigente sindical y así se arma todo un lío que es innecesario. Está hablando de un tema muy sensible, Maylos, y creo que es bueno ponerlo sobre la mesa porque claro, efectivamente, recuerdo muy bien, tengo muy presente que para buena parte de la diligencia sindical hoy en Uruguay hablar de reglamentación sindical genera un rechazo inmediato. Bueno, nosotros lo que decimos y por qué se puede regular la negociación colectiva y no la actividad sindical, usted fíjese esto, nosotros una de las diferencias que tenemos con este gobierno es que este gobierno ha tomado determinadas partes de las relaciones colectivas del trabajo que tradicionalmente eran no reguladas y las ha regulado. Nosotros lo que aspirábamos era que esa regulación tuviera un carácter sistémico y se basara en regular tres aspectos fundamentales, la negociación colectiva sí, los sindicatos también y la huelga o los conflictos colectivos del trabajo. Porque si regulamos uno y no regulamos otro, tenemos los problemas que hoy tenemos en el país con una conflictividad que toma muchas veces como rehén a las empresas. Es decir, lo que ustedes ven es que no se ha avanzado igual en términos de regulación y por lo pronto un funcionamiento coherente de esos tres niveles. Exactamente. Bueno, el tema de la huelga y la ocupación de las de trabajo irrumpió inmediato cuando por decreto se eliminó el otro decreto que de alguna manera permitía al Poder Ejecutivo desocupar lugares de trabajo ocupados por trabajadores y ahí se abrió todo un proceso que luego fue parcialmente corregido pero no está a nivel legal. No, pero fíjese una cosa, el anterior Poder Ejecutivo encabezado por el doctor Tabaré Vázquez para hacer digerible el proyecto de ley de negociación colectiva quitó el capítulo de ocupaciones que reconocía las ocupaciones como una extensión del derecho a huelga cosa que nosotros discrepamos. Para nosotros las ocupaciones es una afectación a la tranquilidad pública es una afectación al derecho a propiedad y así lo entendió el país desde el año 1966 hasta el 2005 y bueno, y ahora el gobierno impone un cambio de conceptualización pero se quita ese capítulo del proyecto de ley de negociación colectiva y se mantiene en el decreto 165 del 2006 el mismo contenido o sea, reconociéndolo a la ocupación como una extensión del derecho a huelga. A nosotros eso en realidad es lo que nos preocupa y nos deja inarmes frente a esta forma de movilizarse los sindicatos y yo creo que toda la audiencia sabe perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Vamos a seguir en un tema sin duda clave porque además vaya que la negociación colectiva la movilización sindical ha logrado conquistas para miles de trabajadores que han visto aumentar sus salarios mínimos es decir, hay todo un movimiento económico en todo este tema. Después de la pausa vamos a escuchar a Juan Castillo que da su visión sobre este punto en una nota que le realizó Martín Villano nuestro compañero de la producción de enclaves económicas y vamos a la respuesta de los empresarios. Ya seguimos. Música 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 Música